Gracias por continuar con el Día de la Revista, como siempre nosotros en este sector de Brigada al Día le pedimos su atención, que abra su corazón para que escuche estas historias de la gente que nos necesita tanto. Tengo que presentarles a la señora Tatiana Obando, ella es la mamá de Julianita, que la están viendo ahí en el regazo de su madre, así como también al señor Luis Gustavo Miranda, el papá. Ellos necesitan ayuda urgente para poder viajar hasta Buenos Aires, Argentina, donde le van a realizar un tratamiento a Julianita Victoria de cuatro años por la parálisis cerebral que ella padece. Buenos días, gracias por acompañarnos. Quiero preguntarle a la mamá, primero a la señora Tatiana Obando, ¿cuándo es que usted se entera primero del diagnóstico de Julianita? Juliana cae enferma antes de cumplir los dos meses de edad. Ella presentaba una tos, fiebre y vómito. Cuando la diagnostican, va de emergencia al hospital de niños. Tengo acá una foto de cómo ella estaba ahí. Ahí la estamos viendo en pantalla, la foto de cómo ella estaba cuando apenas era una bebita de dos meses. Luchando por su vida y le detectaron ahí a ella bronquitis asmática, hipertensión arterial, mal del corazón. Ella a veces se pone mal. Ahora ella no puede caminar a los cuatro años. Es sin lugar a dudas una situación muy, muy dura y nosotros queremos apelar, ¿no es cierto?, al corazón de las personas que nos están escuchando, de las mamás especialmente, ¿no es cierto?, de los papás que se puedan poner en esta situación de ellos dos. Julianita, aparte de eso, ella tuvo un accidente, ¿no es cierto?, con usted, donde ella se rompe la piernita. Se quebró el fémur. Ella, aparte de todo eso, se quebra el fémur. Queda una pierna más chica que la otra. Ella no habla. Y por eso le pido a la ciudadanía, a Santa Cruz, que me ayuden, por favor, para poder viajar. Nosotros estamos seguros que hemos tocado el corazón de muchísimas personas que nos están escuchando en este momento. Ellos necesitan 500 dólares para poder trasladarse hasta Argentina, donde la atención será gratuita para Julianita Victoria de tan solo cuatro años. Estos 500 dólares es porque necesitan viajar, viajarán por tierra, en flota, pero necesitan irse con toda su familia porque, aparte, tienen otros tres hijos más que no pueden quedarse solos. Entonces, el teléfono que usted tiene en pantalla es el 776-017-08 para que usted se comunique con esta familia. Cualquier aporte que usted pueda hacer será más que agradecido. Sabemos que eso traerá también mucha bendición para su familia. Nos mantendremos al tanto de este caso y... Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muy bien. Muchísimas gracias. Mientras tanto, continuamos con más del Día de la Revista. ¡Gracias!